Hola Todos sabemos que los sonidos se producen a través de la vibración Hoy les traemos unos parlantes que a través de vibración transmiten el sonido a la superficie en la cual lo colocamos Se trata de Damson Season Un parlante hecho por la compañía británica Damson Audio Vienen en colores como el ser en negro y plata Ahora vamos a ver que es lo que traen dentro de la caja Atrás nos indica el rango de frecuencia Desde 40 a 20 Hz La salida de 10 watts Duración de reproducción de 6 horas Bluetooth Entrada auxiliar de 3.5 milímetros El puerto de carga tipo C Y también nos indica que tenemos la opción de conectar hasta dos parlantes para hacer un sonido estéreo Otra cosa interesante que tenemos en la caja que me gusta mucho es que indica precaución Este producto puede causar fiestas inesperadas Vamos a abrirlo para ver que es lo que tiene dentro Adentro tenemos el parlante Que es de un tamaño realmente bien compacto ¿Qué más tenemos? Tenemos el cable de alimentación tipo C Como pueden ver el tamaño del parlante es bastante pequeño El peso es considerable Solo tenemos un botón Que es el botón para dar play Stop Para emparejar Para Bluetooth Vale recalcar que este parlante es bastante sencillo de operar Lo único que debemos hacer para aprenderlo es hacer girar la cabeza de la siguiente forma Giramos a este lado y tenemos la opción de Bluetooth Giramos al otro lado Para utilizar la entrada auxiliar de 3.5 milímetros Ahora lo que vamos a hacer es ir a probar esto en diferentes superficies Primero vamos a probar el parlante sin que esté en contacto con ninguna superficie Ahora vamos a ponerlo en contacto con la superficie de melamina Ahora vamos a probar el parlante sin que esté en contacto con la superficie de melamina Apretamos dos veces Y tenemos dos parlantes funcionando Se puede sentir la vibración en la superficie Ahora vamos a probar el sonido en una superficie de madera Vamos a probar con nuestra música Ahora vamos a probar el periodo Y ya está en contacto con ella Y ya está en contacto con la superficie de melamina Ahora vamos a probar el paralizante sin que esté en contacto con la superficie de melamina Ahora vamos a probar el partido Ahora vamos a probar el metal. ¡Suscríbete al canal!